Iberdrola, Grupama Seguros y Gadis, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. El que da primero da dos veces. Así lo entiende el equipo español paralímpico de Vela, que menos de dos meses después de la clausura de los Juegos de Londres, ha dado ya el primer paso en el largo proceso de preparación para Río 2016, compitiendo en el segundo trofeo internacional Iberdrola. En la clase 2.4 MR, un monoplaza de poco más de 4 metros, el veterano Paco Llobet logró subir al tercer escalón del podio solo por detrás del finés Nico Salomá y el checo Daniel Vina. El alicantino Rafa Andarias finalizó en el quinto lugar y séptimo fue el andaluz Javier Contreras y octavo el cántabro Emilio Fernández. Una pareja española compitió en Scud 18, embarcación con patrón y tripulante, con una eslora de poco menos de 6 metros. Carolina López y Fernando Álvarez, que conquistaron en Londres el primer diploma para la vela española en la historia de los Juegos, ganaron una regata y perdieron tres ante el equipo italiano. El segundo trofeo Iberdrola reafirmó el continuo ascenso de la vela paralímpica nacional y la esperanza de llegar a los Juegos de Brasil con opciones de medallas y no solo de diplomas. Iberdrola, Grupama Seguros y GADIS, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.